Bueno, la comisión de fiscales que estamos con la Ostrachas y Vargas, acabamos de terminar la audiencia de aplicación de medidas cautelares. ¿Qué se ha determinado? Detención preventiva para las 13 personas imputadas a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmazola por el lapso de 120 días. ¿Se van a notificar otras personas involucradas, autores intelectuales? Estamos iniciando una investigación, ¿no? Vamos a tener que llegar hasta la verdad histórica de los hechos y identificar a los otros partícipes. ¿Cuántas personas se pueden identificar? Por eso, estamos investigando y en el transcurso de la investigación vamos a identificar quiénes más han participado. Como gobernación queremos informar a la población de que ha terminado la audiencia cautelar donde la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva de los 13 imputados que han sido aprendidos en el operativo que realizó la policía en los pasados días. Vamos a seguir muy de cerca este caso para que se pueda dar con los responsables, con los autores intelectuales que planificaron este avasallamiento donde han ocasionado un daño ambiental considerable a nuestros acuíferos, a la fauna silvestre que habita en ese lugar. Estamos satisfechos como gobernación, como Secretaría de Medio Ambiente del resultado que ha tenido esta audiencia porque una vez que se ha podido concluir la misma no han podido desvirtuar los riesgos procesales los imputados. Entonces la investigación va a seguir. La policía tiene que continuar con esa investigación. Tienen 180 días para pensar y decir los nombres de las personas que los instigaron a entrarse a ese lugar, a una propiedad privada y sin considerar el daño ambiental que ocasionaría con su acto irregular, acto ilícito. Gracias por ver el video.